¿Pediste bebida el día de hoy? Y no lo debía haber hecho Si eres el outfit corre Bless you Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Y como siempre, si es tu primera vez aquí Pues bienvenido o bienvenida El día de hoy voy a hacer un video que es un haul Como le dicen, si nunca has escuchado de estos videos Es cuando enseñas Lo que has comprado con el tiempo O a lo mejor fuiste una vez y compraste Todo el mall entero Pero bueno, el punto de este video es enseñar Como las tendencias de moda Que es lo que se viene ahorita en verano Así que hay que empezar porque hay muchas cosas que enseñar Voy a empezar con las blusas Y la primera La primera blusa la compré en Old Navy Y es una playera súper súper sencilla para el verano Tiene esta línea recta que está ahorita súper de moda Y luego los tirantes Es una blusa muy basicona la verdad Pero pues son súper necesarias Pero esos días que el calor está calionsísimo Así que pues este tipo de blusa es buenísima Para nada más ponértela, salir a la calle Y verte bonita sin morirte de calor Esta otra blusa es de una tienda aquí en Estados Unidos Que es como de ropa vintage La tienda se llama Baffle Exchange Y esta blusa la vi y me encantó La verdad no tengo idea de qué sea Porque ni siquiera etiqueta tiene Es súper delgada, de algodón Y me encantan los colores pasteles Perfectos para la primavera y el verano Ahora de una tienda aquí en Los Ángeles Que se llama Heavenly Couture Les voy a dejar aquí su Instagram para que lo vean Encontré esta blusa súper bonita Yo sé que se ve un poco raro Pero ahorita en el try-on van a ver cómo se ve puesta Es así como descubierta sin hombros Y las mangas también son separadas Se me hace súper súper bonita Yo creo que obviamente la usaría con unos pantalones arriba Para que no enseñes tanto Me muero por usarla También de la misma tienda que les mencioné antes Es esta playera Se me hace muy parecida a la primera que les enseñé La blanca Pero pues es el estilo que me encanta a mí para el verano Como que quieres tener una blusita muy a gusto Pero al mismo tiempo no te quieres ver súper fachosa Súper sencilla y fresca Como toda la ropa que les voy a enseñar Esta próxima playera está un poco rugada Ustedes disculparán Es de Calvin Klein Pero la compré en Paxson Y de hecho esta viene con un set Que son estos shorts Ahorita lo van a ver como siempre en el try-on Como en algún día que quieres echar la flojera No hacer nada Está buenísimo ponerte estos shorts Con la playera que le combina O también igual y para hacer ejercicio O para lo que a ti se te antoje Se me hace un set súper súper cute Y hablando de sets Tengo este que lo compré en H&M Y es una playera Allá acá abajo tiene una falda Que es de la misma tela Es como la manera más fácil de verte arreglada Pero pues obviamente no te tomó tanto esfuerzo Porque nada más te pusiste el set de la playera Y la parte de abajo Súper súper bonito Esta playera de hecho Acabo de hablar en mi Instagram Hice un post enseñándoles como Este tipo de tela está súper de moda Y se va a poner muchísimo más de moda Así que si quieres adelantarte A todas las personas Ve y compre una de estas Y acá abajo tiene un holand Que lo distingue un poco más De cualquier playera X Se van a dar cuenta Como de ahora en adelante Siempre que hago un haul Va a haber muchísimas cosas Que compre en Forever 21 No es mi tienda favorita Pero es la tienda Que siempre va a tener Las cosas que están de moda La verdad no duran tanto Y creo que todo el mundo sabemos eso Es como una playera Que es nada más para la temporada Y entonces es como win-win Se me hace perfecto Así que ahorita les voy a enseñar Las playeras que he comprado en esa tienda Otra blusa de tirantes Muy sencilla Como siempre Estos botones de aquí Es otra cosa que también Se está poniendo súper de moda Busca blusas que tengan estos botones Es también como medio cropped Pero no tanto Aparte el color me encanta Es como un gris Moradito Este otro No es una playera Pero es un No sé cómo se dice en español Body suit Pero es de esos que Te lo pones en la parte de aquí abajo Tipo como un traje de baño Yo batallo muchísimo Cuando me pongo playera Si quiero que estén súper bien fajadas Que no se doblen Que no se arruguen Esta no se siente para nada incómodo Y el punto de esta playera Es la parte de arriba Le dicen square neck Es algo que No sé si se han dado cuenta Está súper súper a la moda Y si ves alguna playera O algún vestido que sea así Cómpralo Esta playera Súper súper sencilla La verdad no tiene nada de especial Lo que me gusta de esto Y que tienen que fijarse Cuando las compren Es que sean como aguaditas Ven como tienen peso No se ven como que todas rígidas Y sin forma Con unos shorts de mezclilla Y algunas botitas Si vas a la playa Te lo puedes poner así como Encima del traje de baño Se ve súper súper chulo Y muy parecido A lo que les acabo de enseñar ahorita Es una playera idéntica Pero la compré En color rosa clarito Y blanco Lo mismo Es una playera muy basicona Pero súper bonita Y de hecho esta la compré Porque vi una playera idéntica Esta en Urban Outfitters Pero costaba 80 dólares Y dije no O sea no voy a costar 80 dólares Es una playera super equis De botones de Urban Outfitters Así que pues dije Bueno ya no era para mí Cuando pasé por Forever 21 Busqué en la ropa Y me encontré esta playera Mismo color Mismo todo Así que obviamente Me sentí súper orgullosa Cuando la encontré Como 60 dólares más barata Esto es todo por blusas Ahora vamos a hacer una transición Entre blusa y vestido También voy a seguir Con las cosas que compré De Forever 21 Pero ahora tenemos este Que no es ni blusa Ni vestido Es como un kimono Creo que le dicen Es súper largo Lleva como Abajo a las rodillas Se me hace súper súper lindo El color Es uno que está súper de moda Esta también aplica Para la playa Si quieres poner tu traje de baño Y está encima Pero no quieres uno Que sea tan fachoso Este se me hace perfecto También obviamente Si te pones tacones Y una blusa como sencilla Y collares Y todo eso Lo puedes usar también de noche Este es un vestido Literalmente idéntico Al top que les enseñé Antes del bodysuit Es nada más Un vestido pegadito Pues obviamente Lo compré Por el hecho De que tiene el square neck Y como ustedes sabrán O no Todas las niñas En este mundo Necesitan un Little black dress Perfecto Este es uno de ellos Compré este vestido Tipo overall Súper súper bonito En Paxson Se me hace hermosa La cosa más divina Del mundo Yo siento que Si te pones como que El outfit correcto No se ve tanto Como de niña chiquita La única cosa Es que tiene un cierre Aquí que pues Accidentes pueden pasar No le cuenten a nadie Que ese cierre funciona Ay se me olvidó enseñarles Algo que también compré De esa tienda Que les dije Heavenly Couture Pero es un vestido Es este No lo pueden ver aquí Completo Porque llega como Hasta los tobillos Súper lindo También lo puedes usar Para cualquier ocasión Lo puedes hacer como Formal O casual La verdad Mi ropa casi nunca compro De color No sé por qué Como que no me gusta tanto Pero este color Se me hace como Súper bonito No llama tanto Tanto la atención A mí me choca tener Cosas que como que Ah Llama mucho la atención Me gusta más como Neutral Casual Minimalista Se me hace Súper divino Bueno ahora los accesorios Vamos a empezar con zapatos Compré estos Definitivamente un zapato Muy especial Digamos Pero me gustan Porque son de estos Nada más que como que Metes tu pie ahí Súper a gusto Son de Tommy Hilfiger Y los he usado casi todos los días Desde que los compré Unos zapatos un poquito más Normales y formales Son estos Los compré en H&M Y son los Mules Que están súper de moda ahora Son los mismos zapatos Que te los pones Y ya Estás lista Yo los quería en color negro Pero como que ya tengo Demasiados zapatos en negro Así que decidí cambiarle Creo que son los primeros zapatos Como beige O blanquitos Que me compro Que no sean tenis Y por último Por zapatos Son estos Que los compré en Marshalls Son muy parecidos a los de antes Como del mismo estilo La única diferencia Es que te lo pones Y te amarras Este listón O este cordón Alrededor de tu tobillo Entonces lo hacen ver Como tipo de zapato Gladeador El tacón está chiquito Como pueden ver Pero todavía te da Como un poquito de altura Para que no te veas Chaparrita Entonces yo siempre estoy buscando Una forma de encontrar Ropa que Como ese conjunto Que les enseñé Que es como el top Que combina con la parte de abajo Son maneras súper fáciles De si estás en un apuro Si tienes flojera O si no quieres pensar Sabes qué ponerte Para verte arreglada Y al mismo tiempo Es súper cómoda Entonces siempre estoy buscando Ropa que pueda hacer eso Por mí Casi estamos llegando al final Tengo nada más Dos cosas que enseñarles Dos No cuatro Dos Y son bolsas La primera es esta bolsa A lo mejor se les hace Un poco rara Pero yo la he visto Por todos lados en Instagram No está tan dura O sea Si la puedes manejar un poquito Se me hace que se va a poner Mega de moda en el verano Así que también otra cosa Que tienes ir Y comprar ahorita Para que te le adelantes A todos Eso fue todo lo que he comprado Hasta ahorita Para el verano Probablemente les voy a enseñar Más a futuro Ya que estemos En el medio del verano Lo que he comprado Para esas épocas La verdad me encanta Ir de compras Así que estos videos Van a ser muy frecuentes En este canal Déjenme saber Si les gusta este tipo de videos O qué otros videos de moda Les interesaría que yo haga Si te interesa mucho El rollo de la moda Sígueme en mi Instagram Para que veas fotos más seguidas Y nos vemos el próximo jueves Bye Bye